La presentación de un trabajo que los chicos de Winter Day, un grupo que se dedica al rock y al pop en nuestra ciudad, han elegido el Centro Cultural Florencio Constantino, y en este caso la Sala Domine, para presentar su trabajo, su primer trabajo. La verdad que a nosotros nos llena de alegría y también nos genera muchas expectativas. Es la primera vez que desde remodelado el Centro Cultural Florencio Constantino va a tener una presentación a puro rock en la Sala Domine. Así que, bueno, los invitamos, seguramente vendrán los seguidores y por qué no el resto del público, porque la idea es utilizar este tipo de salas a manera de concierto o acústico para las presentaciones. Y bueno, ese es el desafío que emprendimos con los chicos hace un tiempo y la Dirección de Cultura, por supuesto, acompaña esta iniciativa, así que, bueno, no tendrá costo la entrada en esta ocasión. Bueno, les vamos a pedir que se presenten y que nos cuenten, ¿cómo es Winter Day? ¿Qué tal? Bueno, Winter Day es una banda que empezó en el 2009 y, bueno, como decía Corina, hacemos rock, pop, también pasando por algo de la música punk, pero siempre tranquilo. Así que tienen que estar tranquilos que no vamos a hacer ningún desmán, me parece. Bueno. Es un perjuicio que existe a veces con respecto al rock, ¿no? Sí, 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 porque algunas ya, mejor dicho, hace mucho tiempo ya han cambiado bastante las cosas y creo que sí, se tiene que concientizar que también se puede ser un lugar familiar, de amistad y que no siempre es así lío, como algunos medios por ahí se encargan de mostrarlo así. ¿Ustedes dos solamente componen la banda? No, no, también tenemos, bueno, yo toco el bajo, el Pablo toca la guitarra y, bueno, tenemos un baterista que es de 9 de julio, así que somos tres. ¿Y los temas son propios, son desconocidos? No, no, todos los temas propios, siempre apostamos a eso, desde siempre, en otros proyectos que hemos tenido para mostrar, digamos, para mostrarnos nosotros, como somos nosotros y nuestra forma de ser, de pensar. Pablo, bueno, van a estar presentando su trabajo, que también ha sido editado en formato de casete. Sí, veníamos hablando con Simón después de casi 20 años en Bragado, o sea, no es tampoco para tirarnos flores nosotros mismos, pero es un formato que, si bien mucha gente cree que está extinto, al igual que el vinilo, hay nuevas reediciones de bandas nacionales, de renombre, que están haciendo esto, están volviendo a reeditar en formatos alternativos, digamos, al CD. Entonces nosotros sacamos dos ediciones, una que salió en CD comúnmente y una tirada que salió en cassette. ¿Cómo podrías definir el estilo? Si bien ya nos adelantó algo tu compañero. Mirá, el estilo, lo que pasa es que a donde vas la gente te cataloga o te taggea con un estilo, es algo habitual. Nos dicen que somos una banda indie pop, nos dicen que somos rock, nos dicen que somos... no tiene un estilo definido para nosotros, porque en realidad nosotros decimos que hacemos canciones, componemos una guitarra criolla y después eso pasa una banda, donde cada uno interpreta más o menos para el lado que queremos ir y cerramos ahí, o sea, no tenemos mucha definición de qué estamos tocando, qué estamos haciendo.